Reductores de velocidad, semáforos preventivos, así como diversa señalización es lo que ya se ha solicitado a la Secretaría de Tránsito y Vialidad de Tampico sobre las calles aledañas a la carretera Tampico-Valles a la altura de la colonia Morelos, esto a fin de evitar continúen registrándose accidentes en esta zona. La regidora porteña Guadalupe Frías confirmó que ya se entregó un oficio formal a la Secretaría de Tránsito, esto luego del último resultado, donde perdieron la vida tres personas y dos más con lesiones de consideración durante el fatal accidente registrado durante la tarde de este lunes. Al Secretario de Tránsito pedirle de favor que nos apoye en poner algún señalamiento, algún semáforo, pues ahí hay mucha afluencia, hay muchos jóvenes que vienen de distintos lados y entonces tener una medida de seguridad para ellos, para todo el personal que hay mucha afluencia. Hay incluso alumnos que van a la secundaria 5. Asimismo mencionó que se solicitará otros puntos que hacen cruce con la carretera federal, se cuenten con señalización y semáforos correspondientes, debido a que estas arterias son parte de la mancha urbana y por ende el tránsito continuo de personas y vehículos. Sí, mire, fíjense que aquí por la calle Tancol, que es colonia nacional, convolve protección y sale a lo que es la carretera, a la calle Torreón, ahí también se han suscitado muchos accidentes, también ahí ponen algunos señalamientos. sabemos que es carretera federal, verdad, que tal vez haya algún plan para que ellos pongan señalamientos ahí, en el borde de protección de la Morelos y también lo que es la salida a la colonia Vicente Guerrero. Con imágenes de Edgar Mar, para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.